Podría volver Pero no vuelvo por orgullo simplemente Si te juré nunca volver debes creerme Te cumpliré y mi promesa es no volver Aunque me digas que no puedes olvidarme En este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí y yo sin ti Y aunque me digas que yo soy toda tu vida Y como todo lo que hay vida existe muerte Y yo no quiero ser la muerte para ti Si échale mi máquina norteña Que bárbaros Pues que no Claro que sí o ya Podrás pensar que me dolió Que me dejaras que es muy cierto Y como tú comprenderás todo ese tiempo Sufrí bastante que juré nunca volver Y aunque me digas que sin mí tú vives triste Eso debiste y habés pensado antes de irte Te juro que por ti ya nada puedo hacer Y aunque me digas que sin mí tú vives Y aunque hoy me digas que me quieres y me quieres Y aunque hoy me pidas que regrese y que regrese Juro que nunca volveré y no volveré Juro que nunca volveré y no volveré Gracias.